...contra Real Madrid y es el número 56 que se hace en este escenario. Responden los vascos con este atleti que es una cosa de locos esto. ¡Qué maravilla, señores! Es una cosa de locos, hermoso, hermoso. Impresionante. Nos ha tocado transmitir finales para el Rigo... ...y la deja para Rakitic, le queda la pelota a Messi, valeo. Messi, qué buena para Neymar, defina que está... No vale, no vale, no vale, bandera arriba, no vale. Bandera arriba, no vale. Ahora la pelota que le había metido Messi y la definición de Neymar. Pedido llamado de atención para la Tretic de Bilbao. Bandera arriba, 10 minutos, 0-0 para ahora, Juan Pablo. Pudo jugar iniesta a la espalda de los mediocampistas... ...y la colgadita número 712, para mí no hay offside. Está habilitando el 4. La domina Messi, en cara libre, lo marca Valenciaga. A la manotazo va encarando, va Messi. Entre 3 le tira un caño, le gana Valenciaga. Va Messi, se metió en área, para el gol, Messi, el arca... ¡Ah, qué golazo! ¡Ah, qué golazo! ¡Ah, qué golazo! ¡Ah, qué golazo! ¡Ah, qué golazo del Barça! ¡Qué golazo, qué genialidad! ¡Qué genialidad, maestro, Leo! ¡Leo, Leo, 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 Leo! Lo hicieron calentar, lo gambeteó, le tiró caño. Lo dejó pasar de largo a todo, definió junto al palo. ¡Ah, aparece Messi, fenómeno! Barcelona 1, se está coronando campeón Atletic de Bilbao. Sí, alabanza sea para Messi, alabanza sea para el 10, señores. ¿Viste, viste? ¿Viste lo que pasó? Le dicen, lo hizo Messi, Barça 1. Atletic de Bilbao, un gol de la hostia. ¡Estimado con Pablo de la hostia! ¡Qué genio, qué animal! Lo hicieron enojar. Valenciaga lo prepoteó, lo anticipó. Y ya no está solo Valenciaga, están Beniat y Rico. La toca por un lado, la busca por el otro. Lo deja mirando al revés a la puerta, acá con su marcador. Ya está apretado por la raya, por tres. Se desentiende del patadón de Miquel Rico y la pone entre el caño y el arquero. ¡Qué genio, qué animal, qué bestia competitiva! Dice, ok, me está moliendo a patadas, me está hablando. Me hizo enojar. Menos mal que Suárez saltó para evitar que la pelota... ¡Qué sociedad! Se irá Dani Alves. No es una broma. Después de esta sociedad, mirá, qué sociedad. Va Messi, la mente para Suárez, la sacaron. Rakitic. Messi, Rakitic, Suárez. Defina, 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 defina. ¡Gol! ¡Gol! El de la Barça, del de la Barça, del de la Barça. Toca acá, toca allá. Tiquita, 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 señores. Toca el Barça. Encuentra el segundo. Comienza a liquidar la Copa del Rey en 36 minutos de este primer tiempo. Una genialidad. Una jugada magistral. El Barça va. El Athletic de Bilbao cero. Le empujó a Neymar. La sopló. ¡2 a 0! Otra vez como en Múnich, los pases de Suárez para el gol fácil de Neymar. Son demasiado buenos. Rakitic, Messi, Rakitic. Habilitado Suárez en la misma línea del lateral Bustinza que cerraba. Y Suárez casi festeja el gol antes del trámite de Neymar. Ahí ya Suárez se da vuelta y dice, vengan conmigo. Messi, se ha atrevido el primer tiempo, va Messi, el arco. ¡Oh! La metía en el ángulo, sacó el arquero. Notable Herrerín, notable el arquero iba al ángulo. Notable el arquero, la sacó del ángulo, señores. Corner para el Barça. Miren dónde está parado Herrerín. Ya da dos o tres pasos y el resto con el vuelo. Pedía ángulo esa bola, ¿eh? Ángulo. Muy bien Herrerín. Se despide el capitán. Que si Barcelona sale campeón tendrá que subir en ascensor a la zona del palco noble. Porque no hay conexión entre el terreno de juego y la zona donde se entrega la copa. Bueno, ha sido el cambio. Pablo. Xavi a la cancha, y aplauden todos, ¿no? Todos, todos, todos los seguidores del Atleti aplauden. Por eso que te decía, en 2009, Xavi consoló a los jugadores con la bandera del Atleti. Dani Alves. Para Neymar. Para Dani Alves. Espera Suárez, espera Messi. Dani Alves para Majo. Va Messi. ¡Gol! 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 ¡Gol del Barça! Se duerme la defensa, ahí está él. El 10 siempre está, aparece Messi, anticipa a todos. Acción de Dani Alves. Señores, se trepa uno encima del otro, se trepa la copa el Barça. Lo hizo Messi. Barça, 3 Athletic de Bilbao, 0 Messi. Otra vez Leo. A 17 minutos del final. 3 a 0. La pared, Dani Alves, Neymar. Y Messi pica y le gana a Valenciaga, que no lo persigue. Los centrales están y Messi llega. Tampoco cierra el lateral derecho. Hay cuatro, pero el que la toca más rápido porque sale antes. Porque él cree que la bola, impulsada por su amigo, va a caer ahí. Es Messi. Se quedan quietos. Pierde 3 a 0, Athletic de Bilbao. Se está coronando campeón el Barça en su estadio. Viene el centro con roja. William Peinó. ¡Gol! ¡Gol! El del Athletic de Bilbao, señores, con roja al centro. Bien peinada por William, señores. Descuenta ahora el Athletic de Bilbao. A 11 del final. Gana Barcelona, pero gana 3 a 1. Linda peinada y adentro, 3 a 1. Para esto entró Ibai Gómez. Les dije, tira buenos centros, perfil invertido. Diestro en la izquierda. Le gana Iñaki Williams a Busquets. Y el chico de 20 años, de madre liberiana, padre ganés, nacido en Bilbao, que vio las finales del 2012. La mete más Chirano. Y va corriendo Neymar. Domina Neymar. La pide Rankin. Neymar muestra la pelota. ¡Epa! Ya de canchero total. Mira, se le van encima. Y bueno. Ahora aguantate la Neymar, eh. Si te gusta el Durazno, aguantate la pelucita, Neymar. La canchereada. La canchereada innecesaria de Neymar. Una tontería. Si lo haces siempre este banco, hasta la muerte. Pero este banco a morir, eh. Ahora tirá en el minuto 1. No tirés en el minuto 86. Una pavada. Igual. Ahora se agarró Daniel Alves. Está bien, pero... ¿Por qué reaccionan así los jugadores del conflicto bajo? Porque tenés impotencia, Juan. Estás caliente. Yo sí soy jugador del Athletic de Bilbao. Hoy le mete una burra a Neymar que lo tiene que sacar rodando. ¿Qué querés? Te calentás. Estás poniendo una final. Te duele. Es una canchereada. Neymar juega así. Hizo 3 o 4 fintas con el partido 0 a 0. No esta. No esta. No esta, pero hizo fintas. Pero esto es distinto. ¡No! 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 La pelota dice, no, no, te quiero a vos. La pelota no me importa. Si es cierto, la mirada asesina. No, no. Bustinza le clavó la mirada a Neymar y se olvidó del balón. Bueno. Dale vos, la despedida de Xavi. Va Xavi. ¡Xavi! Bueno, señores, lo hizo de milagro. La pelota arrolló el poste. Habrá saque de arco. Era el cuarto del Barça. Era el cuarto del capitán, del líder que hoy se despide de este estadio. Seguido, es para hacer el paralelismo. Un torneo emocionante que vivimos cada año, cada temporada. Allí está el Rey Felipe Sexto. Entregará la Copa a dos próceres. Uno que se va a Xavi y el otro que sigue. Irí está, señores. El Barça es el campeón de la Copa del Rey. Le ha ganado el Athletic de Bilbao. El Barça campeón. Y lo viviste, como siempre, con la gran cobertura de Directive Sport para toda Latinoamérica. El Barça es el campeón. Con la emoción que genera ver a Xavi Iniesta. Dos enormes figuras del Fútbol Mundial. Dos de 60, dos próceres.